Música Entre la loca alegría Volvamos a dar, hermosita Mis hermosas mascaritas Ya que rojo carnaval ¿Dónde estás, cacamelito? Mascaritas y pileta Tan bonita y tan poqueta Con tu rinza de gris Cacamelito 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 Ríe Y no llores En tu rinza juvenil Tenga perfume de tus amores Cacamelito 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 Por tener mi alma Suprensa Por tener mi alma Suprensa Amores Cacamelito 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 Cacamelito